Vamos ahora al móvil, trabaja en vivo Alan Ferraro. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano. Estamos aquí frente a la sede del Inca, donde ahora mismo hay una protesta de actores y miembros de la industria cultural. Vamos a escuchar aquí la palabra del actor Darío Grandinetti. Pero en este caso, no pone. No, quiere venir a controlar. A ver, a partir de una operación que mandan a hacer a través de gente que está en los medios, y que tiene un micrófono y dice cosas, debilitarte, estigmatizarte, como lo han hecho ya con todos los actores que apoyamos al gobierno anterior, y haciéndole creer a la sociedad que somos unos corruptos que nos aprovechamos del dinero de todos para hacer lo que no corresponde, en definitiva. Quiero decirles que los actores que apoyamos al kirchnerismo, esto al margen, ¿no? Pero bueno, hace bastante que tengo ganas de decirlo. Bueno, ninguno apareció en ninguna lista como candidato a nada. Ni del gobierno del Frente para la Victoria, ni de ningún otro. Mario, se habla del gobierno nacional. Dicen que no se trata de financiar al cine con estas propuestas. Ay, bueno. Vamos a ver si es cierto. Ojalá nos equivoquemos y todo esto que estamos haciendo, lo estemos haciendo al cohete. Ojalá sea verdad. Ahí está la palabra de Darío Grandinetti, aquí participando de esta protesta pacífica frente a la sede del Inca. Emiliano, fíjate que está repleto no solamente de actores que uno conoce a partir de los trabajos que han hecho, sino también de quienes trabajan en la gestión del cine nacional, de las artes audiovisuales. Ahora mismo ya nos han adelantado que hacia las 2 de la tarde está prevista una conferencia de prensa aquí a unas pocas cuadras donde van a seguir planteando la posición de los trabajadores de la industria cinematográfica a partir de la expulsión, de la remoción de Alejandro Caseta, quien hasta entonces era el titular del Inca. Según las palabras del Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, lo remueven del cargo por no meterse con bolsones de irregularidades que subsisten en el Inca. Claro, bueno, y a partir de esto lo que decía justamente Grandinetti, dejar entrever ciertas cuestiones irregulares y a partir de ello un cambio profundo. Hay que ver qué pasa ahora de aquí en adelante. Exactamente, por lo pronto hay aquí un conflicto que se ha planteado, hay temor de que se quiera modificar la ley de fomento a la industria del cine, es decir, sacarle recursos básicamente a esta industria y al sacarle recursos evidentemente van a ser menor la cantidad de producciones que se van a poder llevar a cabo. El Inca maneja un presupuesto al día de hoy de 2.800 millones de pesos y esto es lo que está en riesgo. En definitiva, el trabajo de nuestros artistas, de aquellos que están delante de Cámara y también de quienes son los realizadores, los verdaderos productores en esta industria que genera tanto trabajo. Lo que dijo Avelluto, el Ministro de Cultura, quiero que el dinero del cine llegue al cine y no se escape por el costado. De todas maneras destacó acerca de Caseta, que es un hombre honesto, pero que no tuvo tal vez la voluntad de poder poner las manos sobre el terreno complicado donde supuestamente hay desmanejos de fondos en las estructuras que están debajo de su lugar en la jerarquía del Inca. Habrá que aguardar también el trabajo que haga la Oficina de Anticorrupción, porque el Gobierno Nacional ha presentado allí documentación donde dicen que están probados ciertos desmanejos. El conflicto está abierto, las dos voces son estas que estábamos repasando recién y aquí entonces los artistas, realizadores del cine nacional, están en la calle defendiendo aquí al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es una entidad, una institución que es autárquica y que cuestionan o dicen que se está viendo afectada a partir de esta intervención del Gobierno. Si esto es realmente así, Alan, es decir, si hubo algún tipo de desmanejo con el dinero, con el fondo que iba para las películas, por supuesto que debe seguir adelante la investigación y se debe conocer quiénes fueron los responsables de esto. Por supuesto que, por otro lado, lo que se teme, entiendo yo, y vos que estás ahí podrás explicarlo mucho mejor, es que eso nos lleve después a recortes en los presupuestos para las películas. Es decir, vas a ir al cine una vez cada tanto a ver una película argentina como para darse cuenta de que, evidentemente, un gran porcentaje de las películas argentinas, por no decir casi todas, cuentan con un gran apoyo de los fondos del Inca. Casi la película completa se hace con los fondos que provienen del Inca. Muy pocas son aquellas producciones que pueden subsistir sin el apoyo económico de este instituto, salvo aquellas que tengan producción incluso internacional con medios de aquí de la República Argentina. El resto, como todos lo vemos de forma permanente, son películas independientes, Alan. Sí, aquí hay que, tal vez, tratar de entender el conflicto en dos planos. Por un lado, el económico y esta posibilidad de que el gobierno quiera aplicar un ajuste también en esta industria audiovisual. Yo te repasaba recién los datos. 2.800 millones de pesos maneja como presupuesto el Inca. Así que, por un lado, está la cuestión económica. Pero, por otra parte, está ya la cuestión, si querés, política y hasta ideológica. Y esto de querer remover a todos los funcionarios que hayan quedado de la gestión anterior. Por caso, aquí en el Inca convivían artistas y también gerentes que podés alinear dentro del kirchnerismo, como también quienes no adhieren a ello. Y entonces, una vez más, vemos la grieta que atraviesa el plano ya cultural y puede existir esta intención del gobierno de remover a todos los que puedan tener algo que ver con el pasado, es decir, con la administración anterior. Más allá de si fueron o son buenos funcionarios o no. Así que, por lo pronto, creo que hay dos ejes para poder analizar este conflicto. Bueno, el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se refirió a esto. Pero, según sus palabras, es una gran mentira que queramos financiar al cine. Refiriéndose a la salida de Alejandro Cassetta. Exactamente. Ahí está la cuestión. ¿Qué dijeron desde el Gobierno Nacional, por caso del Ministro de Cultura, Pablo Belluto, que de ninguna manera se van a tocar los fondos que sustentan a esta industria? Vos lo decías recién. Hay veces que tienen que hacer coproducciones con entidades del cine de otros países. Por ejemplo, hay mucha cooperación con el cine español. España, claro. Exactamente. Entonces, esto habla de los costos altísimos que tiene esta industria. Pero así como tiene costos, también genera muchas fuentes de trabajo. Y un ajuste en esto repercute directamente en eso. Aquí ya vemos que están aquí con algunos carteles que dicen, se trata del fondo del Inca, de alguna manera planteando cuál es el conflicto de fondo, dejando de lado ya la cuestión política y ideológica, sino hablando directamente de que es necesario aplicar un ajuste para reducir el déficit y cumplir las metas que tiene el Gobierno Nacional en el plano económico. Yo defiendo el cine nacional, es otro de los hashtags. Aquí vemos también personal de ATE que se ha sumado a esta manifestación. Y aquí un cartel, por ejemplo, dice, yo defiendo el cine nacional, el Inca es autárquico, yo apoyo a la ENERC pública y federal. Aquí está girándolo, dice, no aceptes la mentira. El cine argentino se autofinancia, no le quita recursos ni a los jubilados, ni a la educación, ni a la obra pública. Así que, bueno, algunos de los carteles que se van leyendo aquí en esta manifestación frente al Inca, Emiliano. En esta manifestación, Alán, ¿será para hacer visible la protesta y la disconformidad o allí adentro se está llevando adelante algún tipo de reunión importante con respecto a esto? No, no, por lo pronto, Emiliano, es esto, una muestra del descontento. La colonia artística, que son los actores, los que más conocemos, actores, actrices, en las redes sociales también están llevando adelante una campaña de difusión de este conflicto que se ha abierto y respaldando a Caseta, hablando de un hombre probo, de un hombre honesto, que cuenta con el apoyo de toda la comunidad que lleva adelante la industria cinematográfica y audiovisual en nuestro país. Y en principio, bueno, esto que manifiestan, la sorpresa por la remoción de este hombre y, por otra parte, la necesidad que sienten ellos de expresar su repudio a cualquier intento, si es que lo hay, de querer generar algún ajuste o recorte en los fondos con los que cuenta el día de hoy el cine argentino. Alan, gracias, ya volvemos. Muy bien, hasta luego.